Vacas lecheras guía completa para iniciar tu granja lechera desde cero. Imagina este escenario, te encuentras de pie en medio de una exuberante pradera, el sol brilla en el cielo y a lo lejos, ves un grupo de majestuosas vacas pastando tranquilamente. Te preguntas, ¿cómo sería tener tu propia granja lechera? ¿Cómo podrías empezar desde cero y convertirte en un experto en la cría de vacas lecheras? Si estas preguntas te han cruzado la mente, estás en el lugar correcto. En esta guía completa, exploraremos cada aspecto de iniciar tu granja lechera desde cero, desde la elección de las vacas adecuadas hasta la producción y comercialización de la leche. Así que, prepárate para embarcarte en un emocionante viaje al mundo de la producción de leche. ¿Por qué iniciar tu granja lechera? Antes de sumergirnos en los detalles de cómo iniciar tu granja lechera desde cero, es esencial entender por qué este viaje puede ser tan gratificante. Criar vacas lecheras no solo es una actividad lucrativa, sino también una experiencia enriquecedora que te conecta con la naturaleza y te brinda la oportunidad de contribuir a la industria láctea local. Además, ¿hay algo más puro y esencial que la leche fresca directamente de tu granja a tu mesa? Esta guía no solo te enseñará los pasos prácticos para iniciar, sino que también te inspirará a embarcarte en este emocionante viaje. Escogiendo las vacas adecuadas El primer paso crucial para iniciar tu granja lechera es seleccionar las vacas adecuadas. No todas las vacas son iguales cuando se trata de producción de leche. Algunas razas, como la Holstein y la Jersey, son conocidas por su alta producción de leche. Al elegir tus vacas, asegúrate de considerar factores como la cantidad de leche que producen, su resistencia a enfermedades y su adaptabilidad al clima local. Recuerda, cada granja tiene necesidades únicas, por lo que es vital seleccionar vacas que se adapten a tu entorno específico. Construyendo un hogar saludable para tus vacas Una vez que hayas seleccionado tus vacas, es hora de crear un ambiente saludable y cómodo para ellas. Las vacas felices y saludables producen más leche, por lo que invertir en un buen alojamiento es fundamental. Asegúrate de que tengan suficiente espacio para moverse y descansar. Proporciona un refugio adecuado para protegerlas de las inclemencias del tiempo y asegúrate de mantener limpias las áreas donde se alimentan y beben agua. Un ambiente limpio y tranquilo contribuirá significativamente a la salud y felicidad de tus vacas lecheras. Nutrición balanceada para una producción óptima de leche La nutrición es clave en la producción de leche de alta calidad. Asegúrate de proporcionar a tus vacas una dieta equilibrada y nutritiva. Consulta a un nutricionista animal para crear un plan de alimentación específico para tus vacas. Una dieta rica en fibra, minerales y proteínas garantizará una producción óptima de leche. Además, asegúrate de que tengan acceso constante a agua limpia y fresca. La hidratación adecuada es esencial para mantener la producción de leche y la salud general de tus vacas. Cuidado de la salud y bienestar de tus vacas La salud y el bienestar de tus vacas son de suma importancia. Establece un programa regular de atención veterinaria para mantener a tus vacas vacunadas y libres de enfermedades. Observa de cerca a tus vacas para detectar cualquier signo de malestar o enfermedad y actúa de inmediato si notas algo inusual. Además, brinda a tus vacas suficiente tiempo al aire libre para que puedan pastar y disfrutar del ejercicio, lo que contribuirá a su bienestar emocional y físico. Producción y comercialización de la leche Ahora que tus vacas están felices y saludables, es hora de empezar a producir leche de calidad. Investiga sobre las mejores prácticas para el ordeño y asegúrate de contar con el equipo adecuado. La leche fresca debe ser almacenada y refrigerada correctamente para mantener su frescura y calidad. En cuanto a la comercialización, investiga sobre los mercados locales y establece relaciones con tiendas de productos lácteos, mercados de agricultores y otros posibles compradores. La calidad de tu leche y el cuidado que has puesto en tus vacas serán tus mejores cartas de presentación. Ventajas y desventajas de iniciar una granja lechera desde cero Como en cualquier emprendimiento, iniciar una granja lechera desde cero tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, tendrás el control total sobre la calidad de la leche producida y podrás establecer prácticas agrícolas sostenibles desde el principio. Además, te conectarás directamente con los consumidores, creando una relación de confianza. Sin embargo, también enfrentarás desafíos como la inversión inicial y la curva de aprendizaje. Requiere dedicación, paciencia y esfuerzo para construir una granja lechera exitosa. Pero con la pasión adecuada y el conocimiento correcto, estos desafíos pueden superarse. Conclusión Tu viaje hacia una granja lechera exitosa En resumen, iniciar tu granja lechera desde cero es un viaje emocionante y gratificante. Al escoger las vacas adecuadas, proporcionar un hogar saludable, garantizar una nutrición balanceada y cuidar de la salud y el bienestar de tus vacas, estarás en el camino correcto hacia una producción de leche exitosa. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para aprender y mejorar. Este viaje no solo es sobre criar vacas y producir leche, es sobre conectar con la naturaleza, aprender sobre la vida y contribuir a tu comunidad local. Así que, ¿estás listo para comenzar tu propia granja lechera desde cero? Con pasión, determinación y el conocimiento adecuado, puedes convertirte en un experto en la cría de vacas lecheras y disfrutar de los frutos de tu trabajo en forma de leche fresca y deliciosa. Buena suerte en tu emocionante viaje hacia una granja lechera exitosa.